El pasado miércoles emitimos una nota en la que Carolina Córdoba denunciaba a otra mujer de haberla herido con un pico de botella, además de agresiones constantes. Afirmó que temía por su vida. Hoy, en aras del equilibrio periodístico, la denunciada da su versión de los hechos. Luz Nelly Tolosa afirma que los hechos no sucedieron así como fueron explicados por la otra mujer. Eso sucedió el 28 y el 27, el 27 de junio, ella llegó a mi casa toda borracha, llegó toda borracha, toda ensacolada, llegó a mi casa porque eso dicen la gente que ya consume sustancia. Y llegó formándome problemas, bulla, escándalo, tirando piedras a la casa, en eso yo estoy de posada, donde una prima estoy ahí de posada. Ya, entonces mi prima me dice, ve, pero qué pasó, entonces yo le digo, yo no sé, entonces dice, salgan afuera, salgan afuera, ve, entonces dice, la niña de mi sobrina dice, vea tía, es esa mariposa. Entonces le digo yo, vea esa quién es, entonces sale mi prima y le dice, vea esta que hace aquí, que sí, que salí para que los matemos, salí para que los matemos. Entonces yo le he dicho a ella, esta mujer a esta hora me viene a formar problemas a mí, cuando yo no quiero problemas con ella. Entonces yo le dije a ella, espérate que me voy a colocar un chor, he salido a la puerta, cuando no salí a la puerta, cogió ella por la ventana y me tiró una piedra. He cogido yo y me he colocado un chor y he salido con una tabla y ella con el pico de botella, fortejeándome para dañarme la cara, he cogido yo, porque el día siguiente antes de ocurrir esto, yo le dije a la mamá, coloque su hija en puesto, en ningún momento la amenazaba. La mamá me dijo a mí, sí, cógela y te la matas y te la comes y tengo testigo. Lo mío es con testigo porque yo no tengo por qué mentir. El origen de toda la pelea es un lío de faldas porque encontró a la denunciante con su compañero sentimental. Explícala hoy denunciada. Porque ella la encontré con mi marido, con mi pijama, en mi casa, en mi cama, entonces ya cómo quiere que yo, cómo quiere ella, y yo le pregunto a la gente que está viendo esto, cómo quiere que yo reaccione en la forma que yo la encontré a ella con mi marido. Yo no le he dado a ella con cuchillo ni mucho menos, lo único que ella despicó una botella y con la tabla, yo le hice así porque me iba a dañar el rostro, se lejue y se ha caído ella y se ha cortado. Nelly Tolosa manifiesta que no es un peligro para la sociedad, como lo afirma Carolina Córdoba. Yo no soy mala porque yo no soy de acá, yo soy de Florida Valle, yo de acá no conozco ningún barrio, yo no soy mala para la sociedad porque yo nunca he matado a nadie, ella sí me parece que una gente que tenga domiciliaria no tiene por qué pasarse de un barrio a otro barrio. Y en ningún momento es así como lo que ella dice que sí, que yo le he agredido a ella, que yo he jurado, que la voy a matar, yo no tengo por qué matar a nadie. Luz Nelly Tolosa asegura que colocará la denuncia ante la fiscalía por agresiones y amenazas de la que son objeto por parte de Córdoba.